A tres días para que se cierre el plazo en el empadronamiento electoral, aumentan las filas en las notarías de la ciudad. Ya estamos cerca ya, pero ya. ¿Tienes pocos días para que finalice el plazo? Sí, ya estamos ya, pero con paciencia esto para... A tres días que vence el plazo para el registro biométrico, la gente acude a las diferentes notarías para empadronarse y poder participar del referendo. La paciencia que hay que tener es que esperar que se llegue a la fila. Estamos haciendo cambios de domicilio. ¿Qué pasó? ¿No pudo o no pillaba notarías? No nos hemos encontrado cerca de mi domicilio, entonces por eso hemos venido por acá. ¿También en la fila para poder empadronarse? Sí, estoy empadronándome porque cambié de domicilio. Justamente cumpliendo nuestra obligación de registrarnos cuando cambiamos de domicilio, ¿no? ¿Esta zona no pudo inscribirse? No, estamos inscritos en otra zona. ¿Muchas personas así justifican por qué antes no pudieron inscribirse? El trabajo, no se puede entrar. Por el trabajo, Pequi. Uno trabaja y no tenemos poco tiempo, le queda, ¿no? Por motivos de trabajo, así que hoy día aproveché para venir a hacer fila ahí, para empadronarme una vez. ¿Situación de trabajo no se pudo, no? Por falta de tiempo, el trabajo. ¿Qué pasó antes? ¿Por qué no pudo? El trabajo. ¿Por qué no pudo? ¿Por qué no pudo? ¿Por qué no pudo? ¿Por qué no pudo?